mis hermanos y amigos Dios los bendiga y le guarde le habla a su hermano nuevamente Pedro Palomaya aquí en este proyecto escribiendo la verdad donde llevamos verdades bíblicas y pensamientos que llenen su mente en su corazón de fe dice en 1 Corintios capítulo 13 versos 7 8 está hablando sobre el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor jamás dejará de existir gloria al nombre del Señor si alguien nos enseñó de amor fue Dios porque Dios viendo nuestra condición que nos encontrábamos perdidos en nuestros delitos y pecados que de continuo lo ofendíamos a él desde que amanecíamos hasta que anochecía y eso lo vemos hoy es una realidad el mundo está dedicado completamente a ofender a Dios a actuar mal pero fue tanto el amor de Dios viendo esa situación de nosotros que le envió a su hijo un hijito para que fuera muerto fuera sacrificado y para que con su sangre nuestros pecados fueran limpiados fueran borrados y lo más lindo de todo es que dice la Biblia que Dios no se acuerda ya de nuestros pecados sino que los sepultó en la profundidad de la mar gloria al nombre del Señor entonces mi hermano tenemos un ejemplo de amor muy grande que es el que Dios tuvo con nosotros hay otro ejemplo de amor es el que el amor que tenemos nosotros los padres con nuestros hijos que por más que ellos estén grandes y por más que ellos estén casados y con hijos siempre serán nuestros niños siempre serán nuestros hijos gloria al nombre del Señor ese gran amor es el que todavía mantiene este mundo porque si no fuera por ese gran amor este mundo fuera destruido hacía rato dice la Biblia que Dios tiene amor Dios no quiere que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento por eso es la espera que tiene Dios para que la gente se arrepienta así que Dios los bendiga y los guarda y hasta una próxima oportunidad